Entregándole la Toyota Hilux a la señora Mirta Jiménez de Acuña. Feliz, feliz está Mirta con su Toyota Hilux. Ahí la estábamos llevando a la casa. Mirta tiene nombre, le puso la Yushi a la camioneta. Está feliz. A full con su escuela de manejo, porque ella va a usar la camioneta. De hecho, ya le puso nombre. ¿Cuánto puede costar una transferencia de ese vehículo? Un montón de dinero. Pero con Teledino Triple, Mirta se queda tranquila porque Talismán paga absolutamente todo.